Bien, espectacular. Oye, ¿cómo tuvieron esas vacaciones? Oye, oye que lo pasamos lindo, lo pasamos súper bien. Con mi familia todavía nos seguimos queriendo, que es lo importante. Una amiga me llamó a mi disco, cuando andaba de vacaciones me dijo, ¿todavía amas a tu familia o ya las querés matar? Pero espérate, lo más gracioso es que cuando veo tu publicación decía, ¡nos fuimos de paseo de curso! ¡Sí! Por fin, te giras de estudio, por fin se cumplió. Oye, ¿sabés qué lo pasamos? También lloramos, reímos, cantamos, bailamos. ¿Pero por qué lloraron? ¿Hicieron alguna especie de terapia? No, porque nos emocionamos, nos emocionamos cuando estábamos un día en la... Igual nos habíamos tomado unos copetes ahí en unas caipirinhas. Sí, paquetamos con cosas. Estaban las caipirinhas en bucio. Espérate, y tu mamá... Ese, mira, ese mismo día donde estaba ahí, terminamos... ¡Mira! Terminamos ahí llorando en el chiringuito. ¿Y cómo fue viajar con tu mamá? Porque... Mira, mi mamá había viajado alguno por tener, pero la que más me emocionó... Espérate, ¿esta es tu mamá? No, esa es la Medina. Ah, ya. Esa es la Medina. La Medina se emocionó. Ahí está tu mamá. Mi mamá ahí que andaba repartiendo besos. Oye, ¿la Medina igual a tu mamá? Sí, se parece. ¿Te parecen? ¿Te parecen? Ahí vamos como Huascas camino para el hotel con mi mamita caminando. Oye, porque estaban cumpliendo un sueño. Estábamos cumpliendo un sueño. La Sandrita lloró cuando despegó el avión. Se emocionó, lloró. Lo pasamos bien. Oye, los desayunos hicieron pebre el buffet del desayuno. ¿Era eso que se llevaban dos platos y eso con baranda? Con baranda, sí, ¿no? Pero iban y se comían. De hecho, como que pasábamos de largo el almuerzo porque comían tanto en el desayuno que no se le ocurrió para el almuerzo. Pasábamos directo a la cena. Ahí, bueno, yo después volví a Riojaneiro y ahí tuve la oportunidad de conocer la casa de mi querido amigo Fernandinho, que vive en una favela a la subida del puesto 5 y tuve la oportunidad de conocerla y tuve con su familia. Que de hecho, él tiene una foto de las gaviotas en Copacabana, po. No te puedes creer. En Copacabana hay una foto de las gaviotas y muy bonita. Así que, no, lo pasé increíble en las vacaciones, de verdad. Qué bueno. Qué manera de gozar. Oye, solo un paréntesis dentro de esta historia. Solo un paréntesis. Mira cómo se volaron las sopa y pillas de repe en el switch. Chiquillos, dedito para arriba o dedito para abajo. Digan la verdad, po. Después de probar las sopa y pillas de repe. Digan la verdad, Rosa. Todavía están probando. Todavía están. Dedito para arriba. Dedito para arriba, dedito para arriba. Estamos bien. Te quedo feliz. Están ricas. Oye, bueno, para entender cómo fue estas vacaciones. ¿Cuándo las planificaron? ¿En qué minutos? ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes fueron? Mira, ahí están, ahí están las gaviotas. Ahí está. ¿Viste que Fernandinho la usa ahí? Va a haber unas fotos mías ahora en el puesto 5 y de Copacabana. Mira, para que sepan, para que sepan. Oye, todas estas vacaciones partieron antes. Antes de Viña partieron estas vacaciones. O sea, yo iba a viajar con la Medina. ¿Ya? Primero. Y con mi sobrina. Ya. ¿Y en qué minuto tú decidiste incluir a tu mamá? Cuando un día va un amigo a verme a mi casa. Y yo le estaba contando que me iba de vacaciones con la Sandra. Y con mi sobrina. Y me dijo, ¿y por qué no llevas ahí a toda tu familia, papá? Me decía, es un sueño que tú tenés. Y yo le dije, ¿sabés qué tenés razón? Me dijo, papá, tenés la plata. Tenía el tiempo. Ya tenés medio avanzado el proyecto. Me dijo, pero llévate a tu mamá a la trina y a tu tío. Si lo único que te falta. Le dije, ¿sabés qué? Tenés razón. Estoy por lo lenteando. No se me había ocurrido. Llamé a mi mamá. Le dije, mamá, ¿quiere ir a Brasil? ¿Y qué te dijo? Se puso a llorar. Me dijo, sí, sí quiero. Así que ahí al tiro me metí a comprar los pasajes para que coincidan con el vuelo en que ya estaban comprando los otros. Y ya me puse a buscar hotel. Le pedí a una amiga que quería una agencia de viaje que me ayudara. Porque para mí era importante que mi mamá estuviera cómoda. Mi mamá ahora se cansa mucho más al caminar. No puede recorrer mucho. Ah, pero mira, eso te quiero preguntar. Que a mí me tocó en algún minuto viajar con mi mamá. Se quejaba de una u otra cosa. Oye, cosa que llega al aeropuerto y se le pasaron todos los achaques. Oye, pero es que a mi mamá no le dolió nada. Nunca me le dolió la cabeza. Nunca me le dolió la espalda. Nunca más inhaló. O sea, el remedio perfecto. El remedio perfecto, las vacaciones. Y mi mamá, por un tema de salud, mi mamá no estaba bebiendo alcohol. Entonces, cuando llegamos a bucio, yo lo dejé ahí instalado en el hotel. Y yo se iba a comprar algunas cosas que me pidieron. Y cuando volví, estaban sirviéndose una cosita. Y yo veo que mi mamá va cuando me ve llegar. Hace para allá una copita de A, pero el que tenía. Y yo la veo y se hace como la loca, así como. Y no sé qué me dieron. Claro, sí, no, no. Eso no es mío. Eso no es mío. Y como que la corre para allá, no, eso no es mío. Y yo voy y la miro y le digo, mire mamita. Mamá, usted no vino hasta acá para privarse de nada. ¿Quiere chupar? Chupe, mamita. ¿Quiere comerse algo? Coma, mamá. ¿Quiere pasear? Pasé. Y le dije yo, disfrute si para eso son estas vacaciones. Y se puso a llorar. No, si mi mamá lo que me ha ido a llorar. Ay, no, pero si me quiera estar llorando de felicidad. Pero espérate, llegan al aeropuerto, porque tu mamá habitualmente, no sé, ¿cuándo había sido la última vez que se subió un avión? Yo la había invitado como hace dos, tres años atrás, una vez que me acompañó a Chiloé. Ya. Esa fue la última vez que se subió un avión. Ya. Se sube al avión tu mamá con destino a Brasil. A Brasil. ¿Cómo fue eso? No, estaba... Yo le mandé un video al Mauri. Le mandé un video de ese momento. Primero iba muy emocionada porque la Sandra iba muy contenta. Mi mamá le cedió la ventana para que ella pudiera mirar. Ya. Y cuando aterrizamos en Río Janeiro, mi mamá fue la que aplaudió en el... Aplaudió. Fue la que aplaudió, aterrizamos y ya empezó. Bueno, no, no. Es que eres mi mamá, no aplaudas. Y yo, mamá... Y mi mamá aplaudió en el aterrizaje. Ella iba feliz. Con todo... No, pero escuchar a mi mamá... Espérate, cuando se baja. Escuchar a mi mamá hablar en portugués... Es que eso es lo más gracioso porque yo me imagino que ella se baja el avión y empieza a escuchar hablar en portugués. Y ella era tan fascinada. ¿Al serio? Porque cuando llegamos al hotel, llegamos allá en Bucio, le hacen firmar la habitación y toda la cuestión. Y va y dice, ¿a qué hora los garotos? Y el señor le dijo... ¿A qué hora los garotos? ¿A qué hora los garotos? ¿A los que vinimos? A los que vinimos. ¿A dónde están los garotos? Y al otro día, cuando llegamos, llegamos al hotel, la gente ahí era muy simpática, muy amable, todo. Y mi mamá le empieza a contar lo que nos había pasado en el día a la playa, que había venido el agua y se nos había llevado... No había llevado las chalas, todo lo que habíamos comprado. Entonces mi mamá contándole en su portugués al señor de la hostal. Vino Mar, llevó todo, cerveza, chala, todo. Él lloraba. Yo le decía, mamita, el son brasilero, no huejones. Le decía, mamá, háblale bien, mamá, si ellos entienden. Le hablaba como si fueran indios, no sé. No, de verdad, fue muy divertido. ¿Alguna palabra que le gustó a tu mamá que le repetía? Brigado. Brigada, cartón. Que cuando pasaron, cartón, fue la única palabra que... ¿Con qué va a pagar con efectivo cartón? Con cartón, cartón, cartón. Caroto, le encantó. Ese día andábamos paseando, hicimos el día en Río, fuimos al pan de azúcar, al Cristo. Oye, tu mamá caminando de lo más bien. Sí, sí. De verdad que lo disfrutó mucho. Fue un sueño para ella conocer esos lugares. No lo podía creer. Ver la cara de mi tío. Mi tío es profe. Y me dio mucha gracia porque ahora recién muchos alumnos saben que es mi tío. De hecho, cuando yo subí una foto con él, dijo, no estaba con licencia, no, estaba con permiso mi tío. Ah. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Eso fue la suerte. Es el árbol de los deseos. Entonces, tú cuando pasas por en medio de los dos árboles, pides un deseo y todos pedimos volver. ¡Oh, qué bonito! Todos pedimos volver ese viaje. Y a mí me emocionó mucho cuando vi la cara de mi tío, cuando llegamos al Cristo Redentor, subimos en ascensor, porque hay distintas modalidades para llegar arriba. Entonces, llegamos a un ascensor, primero te llevas una van y luego hicimos la subida al Cristo en ascensor. Y cuando veo a mi tío salir del ascensor y ver el Cristo, y cómo se agarra el pecho, la cara y ve. Porque es impactante ver al Cristo ahí. Yo ahí me puse a llorar. Ahí yo lloraba viendo a mi familia. Entonces, ¿tú lloraste todos los días? Yo sí, yo lloré todos los días de felicidad, de emoción, porque era un sueño. Yo tenía la oportunidad de conocer varios lugares, pero siempre sola, siempre sola. Entonces, cada vez que yo estaba en algún lugar, decía, ¿qué gana es estar con mi familia? De hecho, yo un año antes había estado en Río, cuando lo conocí por primera vez, y decía, ¿qué gana es estar aquí con mi familia? ¿Qué gana es traerlo? Y un año después eso se cumplió. ¿Lo decretaste, Pame? Sí, lo decreté. Y fue una experiencia súper bonita, porque de verdad, uno, uno, yo, porque nos tocó mamando un taco de bucio a Río Janeiro de nueve horas. Porque como justo nos coincidió la semana santa, y en ese auto pasó de todo, po. Y en ese auto iba mi mamá, la Medina, mi sobrina más chica, yo y el chico que iba manejando. Y en ese auto pasó. Durante esas nueve horas, llorábamos, reímos, cantábamos, nos peleábamos, nos reconciliábamos. No te puedo creer. Espérate, en ese taco, además, había vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes. Mi mamá quería hacer pipí, tuvo que parar, pasar, teníamos hambre, comimos. Y un taco eterno, eterno. Uno generalmente se demora tres horas de ese trayecto. ¿Cuál era el trayecto? Bucos Río Janeiro. Bucos Río, ya. Para Semana Santa. Imagínate el taco como angostura, pero allá que multiplícalo todo, por todo allá. El calor. No hacía tanto calor. Yo estaba preocupada por el calor con mi mamá, pero la verdad es que lo hacía tanto calor. Y el clima húmedo, a la señora aquí asmática, le hizo súper bien. Nunca se inhaló mi Amanda con un inhalador, pero así en la cartera de emergencia. Nunca se inhaló. Nunca, nunca, nunca. Oye, Pame, entre tanta experiencia, todos los días eran especiales, pero ¿alguna anécdota o la mejor anécdota que vivieron en Río de Janeiro? Salimos a carretear la noche del lunes. Espérate, ¿y ibas a tu mamá? No. A mi mamá la sacamos a comer y después la dejamos en el hotel y salimos a carretear. Salimos a carretear. A ver, espérate, ¿se puede contar esta obra, la historia? No, sí se puede contar. No, sí se puede contar. Tranquilo, tranquilo. Salimos a carretear y lo pasamos, chancho. Pero fuimos con mi tío. La única dos que no fueron al carrete fue mi mamá y mi sobrina de 17 años, porque... ¿No había salido a carretear con tu tío? ¿Alguna vez? Sí, pero hace años, hace años. Entonces, en esa discoteca, como que tan hecha para el turista, te pasaba una niña dando shot con pistolita, ¿cachaya? Y mi tío pidiendo botellas de whisky, nosotros te daban, tío, pero muy caro, ¿cuándo vamos a estar otra vez en Río de Janeiro? Y nos decía él carreteando, ya, listo, ya. Nos cerraron el local, vámonos a la playa. Vámonos a la playa. ¿A qué hora estamos hablando? ¿Cinco de la mañana? Ya, hace cuatro y media, porque ya amanece a las cinco de la mañana. Yo camino para la playa con mi familia, yo me desvié del camino. Y me fui para otro lado y dejé que mi familia se fuera sola para la playa. Y cuando yo desperté, al otro día, ¿dónde estoy? Yo, mi mamá, ¿dónde está mi hermana? No sé dónde está mi mamá, mi sobrina y mi mamá. Mi mamá perdía en Río de Janeiro sola, claro, porque todo durmiendo con una caña. Mi mamá despertó temprano, se levantó sola, fue a tomar desayuno sola. Mi mamá asustaba que no sabía dónde estábamos. Yo compartía pieza con ella, pero yo nunca llegué a la pieza. ¡No, pobre! Al otro día, mi mamá perdía, teníamos perdida a mi mamá. Y yo, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? La zona no sé dónde está mi mamá. Busquemos a mi mamá, encontramos a mi mamá el otro día, a las dos y media de la tarde. No te puede creer, pero no es de nada. Claro, ella dijo, como me dejaron sola, se levantó a tomar desayuno. Me dijo, yo en el desayuno, guardándoles pancitos, mirando, no llega nadie, no llega nadie. Yo solita, salió a dar una vuelta por alrededor, dijo, hasta que apareciera alguien. Pero salió sin celular, sin nada. y volvió y a... Pero eso fue lo más divertido que todo en el chat de la familia era, ¿dónde está mi mamá? Busquen a mi mamá. Pero espérate, ¿la vieron volver al hotel o salieron a buscarla? No, ella volvió al hotel. Volvió al hotel, yo estaba en la pieza, había llegado, me estaba cambiando ropa y llegó mi mamá. Y ella sería lo último que mi mamá se pierda en Río de Janeiro. ¿A dónde anda mi mamá? ¿Cómo se le ocurre salir sola a no avisar? ¿Cómo se le ocurre salir sola? Yo estaba, yo estaba preocupada y estaba enojada al principio porque como salió y no avisó, no dejó nada y salió sin celular y nada, pero la encontramos, lo pasó bien, no tuvimos ni un problema con la señora. Ahora, yo me imagino que ella es tan buena para conversar que debe haber conocido a alguien en esa hora. Mira, sabés que la vieja pinchó harto allá. ¿Pinchó? Pinchó, hasta la Medina pinchó. No te puedo creer. Hasta la Medina pinchó. Yo le decía, ¿viste que aquí está el chancho tirado? Le decía, yo estoy aquí, ay, pató, pató, casi, yo casi llegué con un patrastriño. ¿Pero quién era? ¿Quién era? ¿Dónde lo conoció? Ese fue el de, el de Bucio. En Bucio, mi mamá, el señor de la, de la hospital que nos atendía, le pedía fotos, le conversaba todos los días, se iba a entelar al desayuno a conversar con mi mamá. Ah, tenía una motivación para levantarse temprano. Sí, tenía una motivación. Y la Medina pinchó con un holandés en la discoteca que fue una carretear. No te puedo creer. Y yo le decía a mi hermana, agárratelo, agárratelo, agárratelo. No, decía, Una noche, decía, ¿pero qué te importa? Le decía yo, si está volviendo a Janeiro. La frase era, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver a Rio Janeiro? Vamos a carretear aquí, Medina, aprovecha. Así que, lo que pasa en Rio Janeiro se queda en Rio Janeiro, le decía yo. Además. Además, lo pasamos chancho y sí, todavía levantamos nuestro pinche. No, sí, sí. O sea, le fue bien en todo sentido. Nos fue bien en todo sentido, comimos, lo pasamos bien, bailamos, la gozamos de principio a fin. De verdad, fue una vacaciones muy bonita. Yo, ¿sabís qué, Pri? Me acuerdo que estaba el primer día en Bucio, estábamos en la playa, estábamos viendo unos camarones, viendo las caipirinhas, cuando estábamos ahí en ese chiringuito y de verdad, esa sensación de que no te falta nada en la vida, era maravillosa, de verdad, es que aquí tengo todo lo que amo, aquí tengo a la gente más importante, a los que más amo, feliz de poder compartir con ellos, lo pasamos tan bien, tan bien, de verdad, es que nada, ni una pelea, ni una nada, ni un roce, ni nada, fue puro disfrute, puro gozar. Mira, metido en ese jacuzzi, nos caía la lluvia, no, todos metidos y pedíamos los traiguitos, llevábamos, de verdad, y uno cree que a veces es inalcanzable, pero la verdad es que se puede, se puede, si uno se lo propone, querer es poder, sobre todo porque claro, era el momento, pero mira, ustedes se levantaban, ahí tú me dices, Tipín, ¿cuánto? Después se iban a tomar desayuno, sí, con mi mamá, con mi mamá compartimos pieza, entonces nosotras dos nos levantamos muy temprano, pero ¿qué tanto temprano en vacaciones? Ocho de la mañana. ¿Ya? Súper bien. Ocho de la mañana. Porque ya había amanecido hace tres horas. Hace tres horas y aparte la vida muy temprano, a mí eso me gusta, entonces partíamos temprano, nos íbamos a tomar desayuno y ahí yo empezaba a escribir quién va a la playa, por ejemplo, cuando estábamos en buce o quién va a la playa y quién no, y yo me iba temprano a la playa para agarrar puestos, entonces yo a las nueve y media de la mañana yo ya estaba instalada en la playa pidiendo la primera caipiriña y ya guardando las sillas porque si no, eso es típico chileno en un hotel. Dejar la toalla, tirar el balde, cualquier cosa que te sirva para reservar. El bronceador, un libro, quién me va a robar el libro. Sí, uno es que uno se va a asegurar, mi familia empezaba a llegar más tarde, se levantan más tarde los demás, pero yo ya tenía asegurados los puestos. ¿Cuántos eran? Siete. Claro, porque eran más que las Barbies. Para que quedaran todos juntos, en primera línea. en primera línea, y entonces yo aseguraba y después empezaban a llegar los otros y el almuerzo lo pasábamos colado porque comían tanto al desayuno, de verdad, a mí me daba risa. El mundo no se va a acabar. Claro, claro, dice, grande, todos comían tanto al desayuno. Y eso, que lo más insólito que hayan comido en el desayuno, porque a lo mejor no comís nunca, de repente, no sé, localiza, claro, localiza, tocino, por otros negros, todo en la mezcolanza de cosas, huevos, tapioca, no sé, un montón de cosas y como toda la novedad, queréis probarlo todo, queréis comerlo todo y yo veía esos platos y a mí me daba risa, pero también muy contenta de que ellos pudieran disfrutar y gozar. Yo les decía, total, está todo pagado. Además que convengamos que el chileno no se resiste cuando hay un buffet gratis. No, pero hoy es comida gratis, uno dice, ahí voy a aprovechar. Voy a salir con el ombligo para afuera. Que valga la pena. Que valga la pena los seis meses que uno va a seguir pagando ese viaje. Oye, espérate, mame, se quedó dormido como una hora y media en el sauna, salió el chupero, pero claro, salió, pero para la embarra, con los oídos tapados, mareados, deshidratados, súper vasos dilatados, así que ahí dándole agua con sal, dándole, hidratándole al cabrero y le dije, yo vamos a tener que partir contigo a una urgencia, porque ¿cómo se te ocurre que él te dormió una hora y media en el sauna? Porque además no sabe, pues imagínate, primera experiencia en un sauna. Primera experiencia en un sauna y ese fue como el único impas porque quedó con un problema al oído que tuvo que llegar a casa a Santiago a vérselo. Ah, mira, oye, bien atendido. ¿Cómo un problema al oído? Perdón. Sí, sí, como que algo le produjo al oído estar ahí, algo, no sé qué habrá pasado, pero salió con la humedad. La humedad al parecer, así que tuvo que llegar al otorrino, pero ya está, ya está bien, todos sobrevivieron a este paseo. Qué manera de comer, qué manera de comer. ¿Saben qué, chiquillos? De verdad fue el sueño de la vida y todos prometimos que queremos volver y yo espero poder repetir este viaje. ¿Sabes qué? Qué manera de disfrutar en el agua como cabra chica. Yo estuve metida en el agua todo el día, llegaba a mi familia y partía para el agua y nadar, conversar. Me encontré con muchos chilenos, ¿no? Yo allá en la playa un día, la gente se acumuló, hizo tumulto, y yo ahí tomándome fotos, entonces después los vendedores del chiringuito decían, ¿qué me gusta? ¿Vos sé una celebridad? Yo decía, yo soy, yo soy una celebridad en mi país, sí. ¿Te imaginas que traía la playa y de repente se estaba yendo a la tuya y la Pamela le iba? ¡Pájame! Sí. Pero se fueron amigos. Y sabés que lo más divertido y que toda la gente piensa que yo voy a puro ponerle bueno a Brasil, entonces íbamos con mi familia y íbamos subiendo el avión y todo, ¡buena Pamelita! ¡buena Pamelita! ¿Cómo va a llegar a Pamelita? ¿Va a llegar en silla rueda? No, Pamelita. Hasta el piloto del avión me saludó, me dijo, ¡buena mami! Guarda que vengo con mi mamá. Después de la rutina de Viña, todo el mundo en la ciudad y para Brasil. Y sabés que un día en el hotel de Rio de Janeiro me encontré con cuatro señoras que eran asesoras del hogar, que eran de la quinta región. Me dijo, nosotras somos cuatro nanas, Pamela, y después de que te vimos en Viña, dijimos, nos vamos a ir a Rio de Janeiro, vamos a ir a hacer la gran Pamela Leiva y aquí estamos. Las cuatro señoras y le mando besos a las chiquillas. Me encontré con muchas chiquillas, mucha mujer, ¿y cuál era la reacción de las chiquillas, de los chilenos cuando te veían allá? Primero me decían que había, muchos me decían que después de ver mi rutina en Viña, sobre todo mujeres, se habían inspirado para ir a Rio de Janeiro. Y de hecho, una me encontré cuando veníamos de vuelta, me la encontré en el aeropuerto y andaba con su mamá y me dijo, Pamela, ¿me pasó todo lo que tú dijiste en tu rutina? Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, me dijo el garoto, hasta mi mamá agarró uno. Sí, entonces eso fue lo más bonito de ver a muchas mujeres que después de ver mi rutina en Viña, se atreviera a viajar y que se atrevieran tanto solas como en grupo. Vi mucha, mucha mujer, mucha compatriota que estaba vacacionando en Rio de Janeiro y que tomó la decisión y muchas que vivieron una historia muy similar a la mía, gracias a Dios ninguna terminó presa, pero muchas disfrutaron y lo pasaron bien y compartían conmigo ese espíritu de Brasil que es como que no importa el cuerpo, que uno se siente libre, que uno lo va a pasar bien y que al final es puro disfrute. Es verdad. Es de verdad. Y sobre todo porque además tú disfrutas tu familia cada uno en otras facetas. En otras facetas y no, y verlos ahí la misma Medina por la Sandra que nunca había salido de Chile la Sandrita, nunca se había subido un avión la Medina. Ahí cuando estábamos, ahí cuando recién llegamos, ahí está la Medina, ahí estábamos. ¿Qué te decía la Medina? Ella estaba muy emocionada, pues ya está, ella lloró harto, ella primera vez que se subió a un avión estaba nerviosa, también toda la sensación del despegue, le emocionaba mucho el que yo les pudiera hacer este regalo. Oye, pero espérate, ¿y la Medina también es una celebridad? Ella sí, pues de hecho me dice que ella igual, ay, ahí está en la casa de mi amigo, Fernandinho, que él vive una favela, tuve la oportunidad de ir a su casa, que ahí con mis perros cuando llegué porque me regalaron la camiseta del flamenco para mí, para mis perros, entonces ahí estoy con mi camiseta que después yo puedo ir al estadio. A todos los amigos que van a Brasil, si tienen la posibilidad de ir a ver un partido al Maracaná del flamenco, por favor vayan, que es una experiencia inigualable, la energía que se siente, aparte, como vibra el fútbol, como vibra el fútbol, ahí es increíble. Yusilein, ahí la señora Fernandinho también, que fue muy lindo. Siento que tengo una familia hoy en Río de Janeiro. Mucha gente me decía, esta ya es tu segunda casa, papela. Claro, es como me voy a la playa y me voy a Río. Sí, voy a Río. De verdad que yo amo ir para allá, lo paso muy bien, ya me siento en casa, ya tengo amigos, tengo familia en Río y mi familia también se sintió así allá. Oye, pero es que además con la cantidad de chilenos que no se puede encontrar en Río. Está lleno, pero si te lo juro, ya me tomo más fotos que acá. De hecho, muchos chilenos llegaban a preguntar al puesto Fernandinho cuándo iba a ir yo. Y muchos iban a hacer horas y cuando yo llegaba ahí me tomaba fotos, bailamos, porque se pone música, bailábamos en la playa, compartimos. Es muy bonita la onda que se da. Aparte que igual estamos súper cerca, pero como que uno igual echa de menos los compatriotas. Entonces como que está allá afuera igual uno siente ese arraigo con la tierra y grita ahí en CHI y pone música chilena y uno se siente más chilenos estando afuera, a pesar de que estamos cerquita cuatro horas nomás. Creo que el Coco Legrana es el que decía que cuando de repente tú llegás a tu edificio y te escuchás con el vecino y, hola, buenas tardes, y entrás a tu departamento. Ahora, si ese compadre te lo encontráis en Viña, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora, te lo encontráis en Miami. ¡Perro querido! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿O no? Es verdad. La distancia, como que estar lejos de Chile te genera algún... El estar lejos de la patria hace que uno extraña a los compatriotes que todos se sientan chilenos y todos se sientan hermanos. Y ahí es donde Fernandinho es una cita obligada para todos los chilenos que andan en Río Janeiro a ir a servirse sus caipiriñas allá, así que yo se lo recomiendo a todo corazón y nosotros lo pasamos chancho, de verdad. Yo era feliz viendo a mi mamá conversando con toda la gente. Se nota tanto que hay testigos de que lo estabas pasando increíble, Pamela, porque no solamente te escuchamos a ti. Nos llegó este WhatsApp de Jonathan. Dice, nos encontramos con Pamela en bucios un día de lluvia. Fue muy grato conocerla. Nosotros andamos en un buggy. ¿Te acordáis de eso? Sí, me acuerdo. ¡Sí! Ahí está. ¡Sí! ¡Qué buena! Me acuerdo porque yo estaba afuera, estaba esperando para devolvernos a Río y estábamos ahí esperando que llegaran los autos a buscarnos y ellos iban pasando en el buggy y pasaron de largo. Y retrocedieron y dijeron, ¿Pamela Leiva? Yo, sí, soy yo. Bueno, una foto y ahí andaban con sus hijos pasando en el buggy. Bueno, chiquillo, les mando un besito. Me acuerdo perfectamente de ellos. Sí, me encontré con muchos chilenos. De verdad que bucio es un lugar ideal para ir a pasear con la familia. ¿Por qué tan ideal hay bucio para los chilenos? Porque es tranquilo, es como un pueblito con playa y uno puede andar hasta tarde caminando en la calle y no es peligroso. Es mucho más seguro que Río Janeiro. A mí me encanta Río, pero como país de familia y con niños sobre todo, yo siento que bucio es una buena opción y no es caro, es barato. Oye, eso es muy típico de encontrarse con chilenos que andan con camisetas de fútbol o con la polera de Chile o con algo de Chile. Es un clásico. Harto del Colo-Colo. Es muy común. De verdad, como que existe ese arraigo en la tierra. Tú te vas un poquito fuera de Chile, pero ya te sentís más chilenos que antes estando afuera. Además, tú andabas con una polera que se hizo famosa, por ejemplo, la Garota Du Puente Alto. Garota Du Puente Alto. De hecho, hay chiquillas que me han mandado fotos en Brasil con su polera Garota Du... ¿De dónde son? De dónde son. De hecho, una niña en el Cristo Redentor me mandó Garota Du Quinta Normal. Parece que eran... Ahí tengo la foto guardada. Y eso es bonito, porque de hecho, yo sé que en Puente Alto están vendiendo fotos con el Garota Du Puente Alto. Sí, ya se hizo famosa. ¿En serio? En serio, sí. Bueno, ahí en ese chiringuito que nos hicimos clientes frecuentes, estaba Renato, que es mi mamá. Y viene a abrazar a Renato. Yo voy a decir que la sonrisa de tu mamá es de oreja a oreja. No la he visto en ninguna foto, sino sonriendo. No, es que... Ella lo gozó de principio a fin. De hecho, después me decía, tómame foto acá en el hotel para que vean, por favor, tómame foto, por favor. Ella lo disfrutó mucho. ella andaba con traje de baño, pero ya todo el día fascinada con ese panorama maravilloso, el calor rico, la comida rica. La comida. Yo le decía, pídalo, porque yo le regalé un viático a cada... a mi mamá. para que lo gastara lo que quisiera. Entonces yo le dije, ya, para que ustedes gasten lo que quieran y que pidan lo que quieran y ustedes ven su... y mi mamá fascinada con... pidiendo la comida, pero le costaba el tema, el cambio. Entonces ella no sabía... no sabía cambiar. Entonces cuando fue a comprar los regalos para traer de recuerdo, se anduvo apretando la señora porque no cachaba cuántos salían los cristos. Entonces se compró puros cristos chiquititos. Y decía, mamá, esas cuestiones parecen supositorios. Le decía yo a mi mamá, compro unos cristos más grandes. Entonces cuando yo volví tuve que comprarle regalos más grandes porque le dio vergüenza en llegar los cristos tan chiquititos. Pero como no cachaba el cambio de plata, mi mamá, oye Pame, ¿qué fue para ti lo que significa para ti haber llevado a tu mamá a este viaje? Hoy la verdad es que haber llevado a mi familia completa la verdad es un sueño. Un sueño. Nunca nosotros habíamos vivido algo así. Habíamos tenido la oportunidad de salir como a lo mejor a la quinta región, pero nuestras vacaciones cuando éramos chicos siempre fueron como a la casa de alguien. Como donde te podían recibir. Nunca eran unas vacaciones como nos vamos a rentar un lugar o nos vamos a ir a un hotel o nos vamos a ir a una casa todos juntos, solo independiente, no. Entonces, es como primera vez que hacíamos algo así todos juntos. fue una experiencia muy bonita, sobre todo en un lugar que es encantador. Lugares que ellos siempre vieron por la tele, el poder vivirlo, disfrutarlo, así como a patas sueltas, ¿pues cachai? Si te iris a comer algo, cómetelo, te iris a comprar algo, cómpratelo. Yo te quiero decir que para alguien fue un viaje muy especial también, imagino, para toda tu familia, pero particularmente para la señora María, que la tenemos al teléfono, la señora María Faría, si ella quiere aplaudir, porque lo pasó, increíble, eso se llama disfrutar la vida, señora María, y usted nos dio lecciones de eso, ¿qué le pareció este viaje en familia coincide con la Pamela? ¿Cómo estás señora María? Hoy, un gusto de saludarlos, Fri y de Pelín, muy feliz de saludarlos, les había mandado cariño con la Pamela. Sí, Este viaje para mí fue cuando estaba, sobre todo, subimos al Crisio, a Santa Anduca, yo miraba y contentaba a todos y me emocionaba porque para mí me parecía un sueño ver algo tan hermoso, estar tan lejos de mi país, tan contenta, disfrutar tanto, esos ricos desayunos que hice la Pamela donde había, pero de todo, de todo, hasta de la sopa y pía que ustedes estaban haciendo ahí, era todo maravilloso. Y el Cristo, como que uno cuando sube y lo ve por primera vez, bueno, mi hermano lloró y varias lloraron, pero yo lo único que hice es reírme, reírme de alegría porque no podía creer que estuviera ahí que pudiera mi hija habernos regalado este viaje porque ella una vez lo dijo en la televisión que yo había sido una mujer sacrificada y que si algún día ella podía regalarme, dijo a mí, me gustaría alguna vez a mi mamita regalarle un viaje, algo, y ahora se dio y lo cumplió y eso sería parte demasiado agradecida de mi hija, agradecida de todos los televidentes de Chile que la han apoyado tanto y que gracias a eso también nosotros pudimos hacer este viaje tan hermoso. Toda mi familia porque era lo más lindo que no dejamos a nadie atrás de nuestro grupo por lo menos familiar que consiste en el grupo familiar. Yo fui la que generó este grupo y mi hermano que tuve siempre el apoyo con las niñitas él fue como el papá el abuelo de mi hija y de mi nieta entonces no faltó nadie aparte de estar el pololo de la cátedra el Sebastián que es un amor de persona entonces fue una linda familia que fue. No, si se nota ahí en la foto usted es feliz pero sabe que quiero aprovechar de preguntarle algo al tiro porque la PAME nos contó y seguramente usted la está escuchando que pincho allá es cierto sabe que hubieron muchos señores demasiado amables por ahí mismo se vio uno que se paró a darme un beso en la cara a pensar usted se dejaba querer si era muy agradable muy simpático ellos muy educados pero muy muy conquistadores ya son muy conquistadores ellos que interesante oiga y además se perdió una mañana cuando se fueron de carrete y usted se fue a hacer su vida normal aprovechando el día claro es que ellos fueron esta noche a bailar que era en todo su derecho y yo me quedé cuidando mi nieta más chica nos quedamos las dos en el hotel pero al otro día era yo no sabía la hora todo porque el celular allá yo no lo pude usar para nada y al final bajé a tomar desayuno porque ahí se viene el desayuno de las 6 adelante hasta las 11 de la mañana y usted le estaba guardando incluso cositas del desayuno a ellos pero no se puede sacar nada el desayuno usted no puede sacar nada yo había hablado de volar una servilleta digo ya que se está pelando mi nieta quedó acostada y yo le llevaba un palcito dulce y el José se llama uno de los garzones y me dijo no, no puede llevar nada no puede llevar nada bueno el asunto es que subía de él mi nieta seguía durmiendo porque aparte era un lío porque saldría las puertas como una tarjeta y a veces no funcionaba yo tenía que ir a buscar al señor de las maletas y ahí salía a caminar un rato pero por alrededor o sea siempre fijándome que pudiera regresar y después de repente me encontré con que llegaron las bailarinas pues se andaban todas buscándolas más de medio día así que y la Pamela ese día y yo estaba apenada porque yo decía Dios mío que les habrá pasado algo porque la Pamela miren como se ríe la mame yo dije no si parece que de pasar les pasó porque resulta que la Pamela había quedado de ir al acuario con la Trini pero igual le cumplió a la Trini porque la Pamela ha sido buena tía le cumplió a la Trini fueron al acuario la tarde y yo me fui a Patronato a comprar porque allá ir a comprar el regalo como ir a Patronato lo que es Trini allá me costó mucho con la plata la gente y hacer el cambio en España con mis patrones ellos ya me explicaban lo de las pesetas todo pero acá no entendía nada por eso no es más que otro idioma oiga señora María yo le quiero agradecer este contacto siempre agradecerle por su alegría y felicitaciones por la hija que tiene por si su hija es una reina es más puede llegar a ser literalmente la reina del copigüe de oro porque se enteró se enteró esa nominación lo van a hacer ustedes y va a ser la Pamela también todos juntos el copigüe de oro vamos estamos en campaña un abrazo señora María si no se preocupen si le vamos a hacer campaña yo me imagino que todas las familias los fans de la Pamela Leira para que empiecen a votar porque queda una semana para votaciones que una semana nomás para votaciones para el copigüe de oro esta semana o esta y la otra el 30 el 30 se termina algo quiere decir la señora María que quiere decir mamá si yo ando peor que política ando todas las personas pidiendo que vote por usted pidiendo el voto anda haciendo campaña mi mamá si así que yo sé que vamos a vamos a estar celebrando copigüe de oro los que obviamente tienen que votar bueno son las familias de los amigos que se yo te los cuento nosotros acá estudian tenemos el voto contigo obviamente papi copigüeoro.cl ya lo sabes y la gente que se encontró contigo también tienen que votar contigo y de hecho mira mira esto con pamela en el hotel de brasil seca muy amorosa muchos cariños y mando fotos ahí están las chiquillas ahí están las chiquillas las chiquillas que iban que me encontré que era un pamela que vivimos y nos decidimos viajar que eran las chicas que eran ah no me puedo creer se mandaron un pamelazo leiva un pamelazo dijeron que iban a pegarse el gran pamela leiva allá espero que espero que les haya resultado chiquillas manténlo por interno si les resultó o no por favor oye que bonito la gente de verdad es que hay muchos chilenos allá aparte que nos tratan muy bien en río janeiro somos los turistas favoritos oye la maría josé es la que mandó la foto grande maría josé te mandó un besito te pasaste que linda y en el hotel donde mi mamá mandaba si quería pelar los panes si a votar por la pamela porque podríamos tener una reina de copihue de oro entonces yo como actual reina yo todavía estoy vejante es mi reinado puede haber un traspaso de mando entonces podemos hacer un traspaso de mando pero para para que eso se logre ustedes tienen que votar hay más mensajes mira dice famelinda mi admiración total nos encontramos en bucios y en río muy auténtica yo también viajo con mi mami y familia es la mejor inversión y dice veo a cada rato tu rutina me cortarán el internet mira la catering ella es la catering ay si mire que guapas ahí estábamos en bucio ay que linda que linda como recordar las vacaciones con esta foto me acuerdo perfecto hoy uno identifica el tiro los chilenos los hombres porque andan con esos trajes de baños largos hasta la rodilla porque quiero decir que la edad que sea el cuerpo que tengan siempre andan con su con su con su no es unca sino que es como un chorcito más cortito los brasileños y la mujer es también la brasileña usa milo dental y nosotros usamos el calcio un poco más se nota la diferencia pero hay más hay más mensajes a ver si hay una foto que nos mandaron dice gracias pame muy simpática y humilde ¿quién es la Eli? ay ahí estábamos en bucio si si ay en bucio ese día estaba lloviendo nos suspendieron el paseo en barco ese día y andábamos comprando capita y cosas oye esto demuestra que la pame siempre con esa buena disposición a sacarse fotos no hay que cambiar pame no a mi me gusta yo feliz me tomo la foto de hecho le digo a la gente si me ve en la calle pídame la foto yo está sucediendo lo que siempre soñé que sucediera entonces yo feliz me tomo la foto eso mira hay más hay más si capaz me la encontré en río comprando souvenir simpática y cercana yo también invité de vacaciones a mi mamá a disfrutar de bucios y río todas unas garoteñas que linda mi tío está atrás ahí andábamos donde mi mamá dijo que era patronato se llama uruguayana que un gestor como patronato pero en brasil que mejor fuimos a patronato no mamá uruguayana es lo mismo que era patronato es lo mismo que era patronato ahí andábamos en uruguayana ay que linda la gente que mandaba a todos los compatriotas que nos encontramos allá en río janeiro pasándolo bien me encanta como te pillaban ahí traje de baño como sea toda transpirada y donde fernandinho también ahí carreteando y todo y la energía que se da es muy bonita de verdad lo pasamos